Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están Viciosos de Mar? Bueno, esta oportunidad en la temporada de guerra número 40 Bueno, estoy en una nueva alianza Bueno, se llama Kep Novianos El líder es Kep Peñate Saludos, líder de la alianza En las cuales estamos en número 1 Bueno, en la temporada... Sí, 39, 39, claro, 40 les digo, ¿ok? Pero bueno, continuemos Bueno, el camino que me asignaron Es el camino 4 Voy a pelear contra el sapo Ahí voy a pelear contra Havok Y... Este, visión de arcos, ¿no? Ok, bueno Para pelear contra este sapo Un personaje ideal sería Ultron Ya que se beneficia bastante con los personajes que son mutantes Bueno, ustedes saben que se tiene que potenciar sí o sí Y con Viciosos en estas guerras, ¿no? Ok, continuemos Golpe medio Miren cuánto es de 2.500 Eh... Dolor como 300 por segundo 3.000 de daño Con golpe medio nada más Y nos está derrotando fácilmente Este de margen Ya mira, con el especial 1 de aturdino El golpe fuerte 11.607 de daño Mi turno Porque el especial 1 No es que sea tan complicado Pero bueno Otro personaje ideal A la que en el comentario mencionen Para el otro del sapo Para mí Este... Es Ultron, ¿ok? Bueno, con este ya lo estamos derrotando El que da 14% de vida Parada, golpe medio Débil, medio Eso se regenera O se regenera el hombre sapo No está duplicado Pero es un rango 3 Es decir, 3 Parada, golpe medio De mil especial 1 Y un golpe fuerte 11.000 de daño Ok, ok Y solito Se murió ¡Qué buen servicio! Ok Oh, viciador Bueno, bueno Continuemos Ahora voy a la parte La parte 2 Del camino 4 Voy a pelear contra Jabo Que es un personaje Es mi némesis Es un personaje Que la verdad Se me complica Pero un personaje ideal Es Jabo El Jabo directo Warlock Aquí estamos bien Estamos peleando bien Otro counter En la caja de comentarios Mencione con qué personaje Le puede derrotar más rápido La parte de De Warlock Ok Aquí nada Personajes que tengan Escuros duidaderos Son eficaz para Derrotarlo a Jabo Ok Aquí estamos con Especial 1 De jugarlo Para poderlo Este Poderlo un poco Drenarlo Pues, ¿no? Lo malo que En este nudo La parte 2 Se pone Inbloqueable Y a veces Como digo Me olvido un poco Y me baja Unos golpes Pero hasta ahora Estamos iguales Contra Jabo La verdad Lo que me tengo Que es el imploqueable Que dura unos segundos Claro De ahí ya Está normal El personaje Pero igual Aquí me golpeó Como 3 gol Me suelta la especialidad 1 Que es más fácil De poder El 2 Es complicado Para mí 4.000 de daño Ah, eso me queda 44% de vida Hasta ahora No da ninguna Baja ¿Ves? Bueno, continuamos Continuamos Vale, vale, vale Vamos con todo Mucho se cubre Ese sí Hay que tener en cuenta De Jabo Es un rango 4 No, no creo que esta Jabo De 3 De 3 Rango 3 O rango 4 Bueno, aquí me comiste 4 golpes Tontamente La verdad Bicioso Mira cómo se cubre Vale, vale Aquí creo que Hay que hacer más Lo que es interceptar Más que nada Contra Jabo ¿Ve? Este es un golpe fuerte Golpe medio Un especial U nuevamente Ya está con 17% De vida Vale, cuidado 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 Ahí me cubro Me derroto Con 2 Tú no has visto Nada No me cubrí bien Ahí, pero bueno Eh Contra también Hércules También creo que Es una buena opción Puede ser, ah Y aquí le queda 10% Golpe medio Golpe medio Ok Acá me ponimos Dos golpes Pero no me bajó mucho Especial Luna Y un que Ahora vamos contra Este En visión de Arcus Espero no dar baja Viciosos Solo digo una hasta ahora Ok, aquí Bueno No sé orbes Y resurrectores Bien potenciado Ahora sí Vale, vale Todas Ahora está bien Ojo Le bajamos casi El 20% de vida Vale Especial Yo recomiendo Que el especial Especial es más fácil Escribir Pero el especial Dos también No te baja mucho Porque como tengo Esco un herudadero Y soy inmune A la hora de frío De la congelación No me ayuda bastante Otro personaje Aparte de Warlock También puede ser La bruja ¿No? No, Black Widow Creo, ¿no? Si, ¿no? Puede ser Ok La mística Bueno, aquí Me cubro El especial 1 Vamos Bueno, aquí Estamos parejos Ojo Especial 1 Para adornarlo Solo que también Tiene mucho Acope de poder Este Este Visión Y en este nodo Es muy ideal La verdad Bueno, aquí Ya la estamos Infectando La estamos Luznando un poco El acope lo tiene Por 5 Este medio rosado Acá me cubro Para que me salte El especial 2 Miren, miren Suelta Me lo provoco Lo provoco bastante Para que me suelte Y no sé ¿Qué me salvé? Si vosotros tengo Un especial 3 Y no lo he contado ¿Verdad? Bueno, bueno Otros contras En la caja de comentarios ¿Ok? Vale Estamos con Yo estoy con 10% Está con 8 El especial 1 Se le quedan 5 Me cubro Mira, aquí Casi la Malogro acá Mira, yo me cubrí Y me metí Me gané un combo ahí Cielos ¡Qué macizo! Pero lo derroté ¿Ok? Y bueno, viciosos Al jefe Le iba a dar yo Estaba hablando Con Kep Peñate En el grupo Pero mi compañero Se adelantó Y bueno Le dio Y ahí ya no pude Si no hubiese grabado Esa pelea con mi Hércules Pero bueno Ok, esta es la guerra Ganada, viciosos Y bueno Ahora sí voy a mandar Saludos A toda la alianza A toda la alianza En la cual estoy Recién Integrando En esta alianza De Kep Peñate Ok A ver Saludos al líder A la alianza Kep Novianos ¿Sí? Kep Peñate Él también hace Este También es un personaje Es un youtuber También que hace Contenido de Marvel Así que pueden En su canal ¿Ok? Y luego saludamos A los oficiales Como el matador 0216 Como también A Toledo Al vicioso JJDPR A Jimmy Como también Esos son los cuatro Vale, vale Luego de ahí están Este El miembro de la alianza ¿Ok? Saludos a ver A los viciosos A D DLJC A Titanic Titán Nicolás Y con Lucas Luis A Power También le quiero Al Vengador 2018 A Lord Z Dejen su comentario En este video Para el próximo video Lo voy a mencionar ¿Ok? A Mago Oscuro Vale A Flow 7366 A Gobito A Shadow De un anime Me gusta el anime A mí también Veo cuando tengo tiempo A Kier A Kike Vale A Lalo Star De Tony Star Luego al otro vicioso Que es Chris BCN Como también A The Sword A Tuti High A Shinobi Shinobi Hunter Jairo Ochoa Y a Chiquis MXM A Chris BCN28 Chris Al Matador Matador Para que me gustan los nombres ¿Verdad? Algunos graciosos Maximus 23 Al Real James Y con eso Estamos culminando Deja tu comentario Lo voy a mencionar En el próximo video De Guerra de Alianza Y bueno Si te gustó Deja un super like Activa la campanita De notificación Compártelo en tu grupo Bueno esta vez Si solo di una baja Pero espero mejorar En las demás guerras Así que Bueno saludos A Kike Peñate Nuevamente Y bueno Este es mi Mi perfil Y bueno Nos vemos Adiós Adiós